Bueno, esto a raíz de que sale la primera etapa de la pavimentación de la avenida Alem, después saldrá la segunda que es desde la avenida Perón hasta Entre Ríos, hasta la zona de Terma. Para esto yo se me ocurre hacer un proyecto para esa etapa de la Alem, desde CAFE por supuesto, y lo plantee al Ejecutivo y demás, y bueno, les pareció, les gustó y estoy continuando con esta tarea de concretar el proyecto. Trata de que signifique un gran monumento a la historia de Federación a sus tres fundaciones, la de Mandizoví, la vieja, bueno, y la nueva. Para esto es representada en tres grandes muros de 100 metros por 6 de alto que nacen y terminan, vivoreantes como en la vida de un pueblo, donde en ese lugar existirá todo lo relacionado con lo viejo, con la piedra, las construcciones características de esa época, la madera, monumentos de piedra que no hay, en Federación, donde estará todo lo que relacione al lugar de Mandizoví, pero fundamentalmente empezar a contar la historia en ese muro. Esos muros tienen la virtud o la idea de que allí todo lo que se le ocurra con gigantografía, fotos, escritos, lo que la gente quiera poner en ese muro va a tener un tamaño muy importante donde la idea es contar la historia, como una línea de la historia que se va contando en los tres asentamientos. El otro sería de madera, todas con esculturas de madera, con plantaciones, pequeñas plantaciones de citru, de olivares, todo lo relacionado a lo que era la vieja. ¿La madera tiene alguna razón en especial? Y sí, en ese caso el muro, la vieja es la más fuerte de la madera, entonces, y lo moderno acá en este caso es el hormigón, porque se vino a esta ciudad y se construye. Entonces, hormigón, vidrio, policarbonato, que es la idea, pero estos muros tienen todos transparencia, tampoco son ahuecados, de manera que se intercambie de los dos lados, se pueda recorrer. Y en el caso de la vieja, es un muro que nace y no termina, al contrario, se va para arriba y está equipado el equipamiento, es todo pérgolas modernas, esculturas de acero, de cosas modernas, de acuerdo a lo que el artista, pero siempre relaciona con un chorro de agua, con gigantografías, con plasmas exteriores que den imagen de lo que es la ciudad.